Para la preparación del yogur casero necesitaremos un litro de leche y 200 gramos de yogur natural. Bueno, ahora procederemos a colocar la cacerola sobre la malla a temperatura media y a continuación verteremos la leche. Una vez vertida la leche nos ponemos a revolver. Cuando visualizamos que la leche comienza a hervir, apagamos el fuego y dejamos reposar hasta que alcanza la temperatura deseada. Una vez que la leche llegó a la temperatura de 35 grados, midiéndola con un termómetro, procedemos a colocar el yogur. Y lo volvemos a disolver. Con esto de yogur en la leche vertemos el contenido en un tupper, lo tapamos y lo dejamos por 10 horas reposar. Para mantenerlo cálido, por ejemplo dentro del microondas o en el horno, también se puede utilizar un paño caliente, así las bacterias trabajan y se produce el yogur. Una vez transcurrido 10 horas de reposo y 3 horas de heladera, procederemos a probar como quedó la consistencia del yogur. Se nota que el yogur ya quedó en la consistencia deseada. Lo vamos a verter en un colador con un bol abajo y un repasador por encima para poder separar el yogur del suero y hacer yogur griego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!